¿Qué tal amigos y amigas? Les voy a compartir un nuevo video de una pista que está aquí en Tulsa y estamos a pie del freeway 44 y de aquel lado también, un poco más adelantito, está otro freeway que es el freeway 169 y vamos a comenzar a grabar una pista para correr o caminar, según sea el gusto de cada quien y vamos a la entrada para este parque, hay una entrada por la calle 21 y otra está por la entrada por la calle 11 siguiendo la calle Mingo, vamos a comenzar aquí a grabarles, vamos a ir por la pista y después vamos a darles un pequeño paseo ya por la parte del lago que también tiene sus espacios para caminar aquí vamos, es parte del recorrido y está muy agradable la tarde ahorita no hay sol, para caminar está perfecto o correr tiene sus bancas también para tener un rato de relax aquí casi no vengo muy seguido pero las veces que he venido me gusta mucho a ir y subir aquí en esta parte como parte de ejercicio un poco más pesado, bajar estas pendientes y subirlas por cierto hoy me acompaña mi amigo Itan nuevamente Itan, ¿qué tal? mi amigo Itan que está, estamos siguiendo su rutina de ejercicio estamos trabajando juntos en eso, Itan y yo salimos a caminar y a correr eventualmente y a la vez aprovechamos para grabar los videos aquí para mi canal de YouTube ¿Cómo vas Itan? ¿Cómo te has sentido? Bien Bien Todavía de vacaciones, ¿verdad? Sí Para unos tres meses Tres meses de vacaciones Tres meses de vacaciones para Itan Aquí en esta área se miran mucho las palomas hay muchos patos también hay garzas son de los pájaros que más se miran, de las aves y obviamente en aquel laguito también hay pescados hay gente que viene y se pone a pescar allá como se puede observar de aquel lado también ahí hay algunos palomos, miren algunos palomitos ahí están miren de aquel lado hay una pista también que viene enlazada con la pista de este parque viene este canal y por los contornos de cada lado del canal sigue esa pista y eso es parte ya más adelante les voy a compartir video de estas pistas y más adelante allá está otro parque que voy a grabar enseguida pero ahorita les quiero compartir solamente esta parte y aquí va enlazada con la pista de esta que estamos grabando está enlazada esa pista que sigue por a lo largo de del canal este canal este canal viene atravesando buena parte de aquí de Tulsa por aquel lado sigue rumbo a la calle 11 y acá vamos rumbo a la calle 21 que es por donde entramos nosotros ahí miramos a gente pescando mira esta planta tan extraña mira esta planta tan extraña tiene como espinas y si está enlazada y si está enlazada y si está enlazada Ahorita el lago está un poco desbordado Está un poco más Abundante Porque ha estado lloviendo mucho en esta temporada Aquí en Tulsa Oh, es una culebrita, mira allá Allá está una culebrita, ¿ya la viste? Son como ranas Allá de aquel lado está una culebrita Pues no la vayas a molestar No, no la alcanzas a mirar, ¿verdad? Ahí se ve Bueno, uno se anda secando aquí No hay muchas Y todo esto se van a poner a ranas Aquí vamos todavía Recorriendo la pista Hay una parte donde bajamos hacia el lago No va por la orilla Sino que nos obliga a seguir por Cerca del lago Y ya después Volvemos a subir A la parte exterior Exterior Aquí estamos en la calle 21 Vamos por las orillas de la calle 21 Y ese es el freeway 44 Por lo regular Estos parques La ciudad los tiene bien cuidados Ahí se puede observar Que está el pasto cortado Excepto esa parte Que no se terminó de cortar Pero por lo regular La ciudad corta el pasto Algo que me doy cuenta Que de pronto Hay mucha gente Tirando basura Y aunque la ciudad pone Botes de basura En algunos puntos Pues la gente De todos modos Viene y tira mucho Y ahora si no hubiera Botes de basura Pues cada quien Si viene Y trae su basura Pues que se la retorne Y la puede depositar allá En En casa Para que no Se mire Toda la basura Ahí botada Nomás La ciudad La ciudad pone su parte Y pues nosotros También hay que poner Nuestra parte Mira hay un chiquito Ya estamos por terminar La primera vuelta Y allá está El acceso principal Y allá está El área de estacionamiento Y allá está El lago Aquí hay este tipo De planta Que Yo la conozco Por tule Pero también sé Que hay un árbol Que se llama tule En Oaxaca Y no sé En qué otras partes De México O del mundo Pero Este Este también Yo lo conozco Este tipo de De plantas Como tule Y También la pueden Utilizar la gente Como para hacer Algún tipo De sombreros O algún petate Los que conocen Los petates Y algún Tipo de De Manualidad Vamos Itan Eso Miren De ese lado También está El pastizal Y hay una flor De tono De tono Así como violeta O sea muy padre Entre otras cosas Que te encuentras Aquí en el En la pista Para correr Una declaración De amor Alguien vino Y le hizo Esa declaración Aquí está A pie de la 21 Sobre el arroyo Sobre el canal I love Sarah Dice Amo a Sarah ¿Qué tal? Go Itan Go 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 Eso Bien Eso es Good job Ahí viene Itan Ya cerrando su rutina Dimos dos vueltas Caminando Y aquí Va a cerrar Con esta parte Son como 100 metros Más o menos Corriendo A su paso Pero Así lo va a cerrar Está haciendo buen trabajo Me está echando muchas ganas Go Itan Eso Good job Ahí está la meta Vamos Itan Adelante, adelante, adelante Good job, eso Aquí da el El aviso de que Es Si se meten puede haber Área, va a ser un área peligrosa Especialmente para niños Y dicen que no nadar Dicen que mantenerse un poco alejado Porque por aquello del hielo Ahorita estamos en primavera Rumbo al verano Pero en temporada De nieve y hielo Puede haber Congelamiento, entonces Por eso está ese letrero Era el mismo letrero de aquel lado Solamente que aquí está más nuevo Bueno, vamos a ver ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Ya se van a echar un chapuzón. ¡Suscríbete! Ok amigos, lo voy a dejar. Es todo por el momento. Les quería compartir esta pista para la gente especialmente que está aquí en el área de Tulsa. Y los que no ven aquí en Tulsa, pues es para que miren un poco de lo que es Tulsa y Estados Unidos. Los que ven aquí, pues para que vengan y disfruten este tipo de lugares. Y también no se les olvide compartir en mis redes sociales. Suscríbanse en mi canal Rigolero Núñez en YouTube, en Instagram Rigolero Núñez y en Facebook síganme como Rigoberto Núñez. Entonces les dejo que tengan un excelente día, tarde o noche, donde quiera que se encuentren. No se les olvide compartir, darle like y comentar en los videos. Y nos estamos mirando en un próximo video.